Un día supe de ella, pero al otro no No la pude consentir Cada minuto a su lado me hace más feliz Directamente desde Azcapotzalco, México, Distrito Federal Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Como más el amor a mí Ella es única y especial Con nadie yo la puedo comparar Única y especial Y suelta todo por mí Ella me gusta con el cabello hasta los hombros Que con los ojos y palos de boca me asombro Esa tan rica que majo al cosito al fondo Sin maquillaje es bella no le hace falta fondo Ella es... no puedo decirte como pienso que es única Es la dueña de mi querer Buena y mala Pelea y también me ama Me confunde con su vibe Y ven y vuelve otra vez Con los chicos los días se encuentran A la desgracia Y vuelve otra vez Como una pantalma Como una pantalma Aparece en mi cama Ella es única y especial Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Con nadie Con nadie yo la puedo comparar Única y especial Y puesto todo por mí Me encanta Me encanta, me chula Con una brazo, chula Está demasiado dura Con ella no hay dos Y a mi no quita con esa figura Quiere la mejor figura La sigo esperando Un millón Tiene dos años igual Y quisiera con ella para siempre estar Si cariñosa por demás Ah, para siempre volverla a amar Un millón Tiene dos años igual Y quisiera con ella para siempre estar Lo que hay es dentro Un millón Tiene dos años igual Un día supe de ella Pero al otro no No la pudiamos sentir Cada minuto de su lado No me hace más feliz Feliz Ella es única y especial Única Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Única Todo lo que ha hecho por mí Ella es única y especial Como pasa el amor a mí Ella es única y especial Con nadie Con nadie No la puedo comparar Única y especial Y cuenta todo por mí Un día Mamacito Colectivo Los tiene En la mayor Te vayos En la mayor La magia Y te vayos directions Como el rey